Muy, muy buenos días. Hoy los saludo desde el Walmart. Bueno, ahorita vamos a pasar a la tienda. Son las 8.29 de la mañana. Falta un día para la Navidad. Y voy a comprar todas las cosas que me hacen falta para preparar la cena navideña lituano-mexicana. Que la verdad siento que va a tener mucho más aire mexicano que lituano. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos en el Walmart navideño. Está bastante vacío. Espero adentro siga igual. Ahora voy al departamento de pescado y necesito bacalao y salmón. Salmón lo quiero hacer a la receta de mi mamá porque ella hace salmón salado, como ahumado, crudo. Y allá lo sirven como en sambuchito. O sea, agarran pan blanco, le ponen mantequilla y rebanadita delgada de salmón. Ese salmón yo creo que parece como a sashimi, algo así parecido. A ver qué encontramos. No se ve nada mal, nada más que están bien tapadas con el hielo. ¡No se ve! Yo creo que este. Este. Se ve bueno. Camarón en polvo. Este creo que sí tengo desde el año pasado. Para los romeritos. Pero también lleva camarón seco. Este es este. Bueno, este lo vamos a agarrar. Porque este sí no lo tengo. El camarón en polvo tengo desde el año pasado y no sé. Espero que no sea caducado. Yo creo que no. O sí. Bueno, vamos a ver el bacalao, bacalao, bacalao. Aquí está. El año pasado lo preparé. ¿Y qué creen? Que no lo remojé un día antes. Y quedó bien salado. Entonces lo puse a remojar como que cinco horas. Y bueno, así se rebajó la sal. Pero no como debería de. O sea, sí. Esto hay que dejar remojar toda la noche. Toda, toda la noche. Para que se le quite toda la sal que lleva. Porque sí está súper salado. Alcaparas, aceitunas. Aquí también veo crema. Y creo que de una vez la llevo. Que no es departamento de lácteos. Pero sí me llevo una de al litro. Sí va a faltar. Sí va a faltar. Pero por mientras ya tengo una grande de al litro. Y ahora alcaparas, aceitunas, almendras. Bueno. A ver dónde las encontramos hacia allá. No quiero llevar muchas porque el año pasado puse pero eran de esta. Yo creo que hago lo mismo. Me llevo unas de estas. Ah, y las aceitunas. Esas sí las necesito bastantes. Esta o cuál es la que siempre llevo. Creo que esta dice sin hueso. Dos por treinta y cuatro. Pues está bien. O sea, eso sí hay que fijarse. Porque yo un año de prisa vine y me llevé con hueso. Y no. Las con hueso no. No es lo mismo. Tienes que estar. Tienes que estar ahí. Sacando el hueso y no. Ya, no sabe igual el platillo. Ahora sí las almendras. Las almendras para bacalao. Es bastante grande, ¿no? Las necesito todas. Pero no veo un empaque más pequeño. Así que bueno. No hay de otra. Llevamos este. Que sigue en la lista. Vino para calentar. Bueno, ahora sí vamos a los alcoholes. Allá en Lituania compramos uno ya preparado. Venden vinos. Se llama vino alemán. Allí así lo conocemos. Que ya viene con especies. O sea, lo único que haces es que lo echas y lo calientas y ya. Pero tengo mis dudas de encontrar esto aquí. Bueno, hay otra receta que se puede hacer con un vino tinto sencillo. Y simplemente lo calientas. Agregas canela. Clavo. Naranja. Hay uno que rebaja con dos tazas de agua y agregan una taza de azúcar. Pero siento que eso de agregar agua como que no es lo bueno. Sí baja la calidad. Estamos en problemas. Ahora sí no sé cuál vino a llevar. Estos son. Estos. Estos. Yo creo que... Ah, y dice Fruity Red. Red wine vino tinto. Y si me llevo una de estas y una de estas para tener en frío y otro para calentar. Yo creo que es lo que voy a hacer. Y este. Bueno, ya llevo uno. Que es el dulcecito. Y el que es el más seco. Sigue en la lista. Piña redonda, pastitas, guajillo, chilancho, nuez. Y guajillo para la salsa de lomo. Que sí me estaba tentando la preparada. Que tienen aquí una preparada. Y yo estaba viendo y dije... Uy, ya. Uno es... Puede estar tan cómodo que todo preparan por ti. Adobo para lomo preparado. El relleno de pavo. Los que hacen lomo. Pues aquí ya está. Igual. Costilla. Lomo listo para hornear. Vean aquí todos los chiles que hay. Los que no viven en México. Porque comida aquí sabe bastante diferente. Y bastante mejor. Estaba aquí un rato viendo pasitas. Y vean. No hay... Bueno, es la mañana. Yo creo que apenas las van a traer. Y aquí hay uva, pasta. Y ya agarro creo que el último. No es, no es, no es. Yo creo que este. Se ve bueno o grande. O... Bueno, sí. Este. Y canela. ¿Cuál canela de las dos? Yo creo que... Agarro un espagueti de aquilo para... Espagueti rojo. Que aquí es como que... Por la ley preparamos para acompañar el lomo. Y la lechera. Aquí estoy viendo lechera. Por la ensalada de manzana. Esta o esta. Ah, bueno. Llevamos esta. Piña para ensalada. Ya la compré la vez pasada. La que está en trocitos. Una como esta. Como esta. Como esta. Ya la tengo. Pero voy a llevar la redonda. Esta la pongo alrededor de lomo. Para que se vea bonito. Bueno. También se marina con... Con eso. Lo que estoy viendo es llevar un poquito de miel. Nada más que no sé cuál. Si la carota o... Que es una extra especial. Para el panqué de amapola. Lo que les ha platiqué. Voy a ver si... Se graba. Como se prepara. El ingrediente muy importante de este panqué. Es la miel. Que se pone amapola. Remojar. Con un poco de agua. Y bastante miel. Estaba viendo entre Carlota o esta. Y yo creo que... Esta me parece un poquito mejor. Bueno. Llevamos esta. Y ahora vamos a agarrar los romeritos. Los romeritos no pueden faltar. La verdad los preparo desde antes porque solemos comerlos como que desde mediodía de sábado. Porque ya saben que allá no, bueno, en Liduania no comemos carne. Entonces tratamos de todo el día llevar como que con pescaditos, algo ligero. Y ya que la verdad romeritos no es tan ligero. Pero bueno. Vamos a agarrarlos. Vean qué belleza. Se ve bastante pero... Se, se que al cocinar va a quedar como un cuarto de todo lo que se ve. Porque también en los romeritos ponemos papita cambray. Nada más que esa cambray como que está grande. No, no es dicho la cambray. Dicen papa chica. Pues no hay más pequeña. Ni modos, llevamos esa la que hay. Porque si no, sin papitas cambray no existen los romeritos. Ya casi me iba sin mantequilla. Que esa es muy importante. Y más para el pastel de amapola. Ahí sí lleva bastante mantequilla. Aunque la masa de hojaldre en sí es como que grasosita. También se le pone poquita en la mera masa. Aunque ya viene preparada. Yo creo que la gloria. La gloria mantequilla. Mantequilla sin sal pasteurizada. Y sí, sí la veo. Sí hay. Pero están súper chiquitos. Ahora estoy pensando. Yo creo que voy a llevarme dos. Porque con uno no vas a usar para nada. Bueno, me agarro dos. Ahí también agregué pavo. Pavo, pero bueno, para el espagueti. Porque aquí le agregan pavo. A mí también me gusta como el estilo cargomonara con tocino. Pero en la familia de mi esposo siempre preparan con jamón, queso. Bueno, le ponen doble queso. También le ponen creo que panela, uno de esos. Hasta Oaxaca y manchego. Bueno, como que una mezcla. Ahora sí que cumplimos con la lista. Y voy a ir hasta, ya hasta las cajas a pagar. A ver en cuánto me sale. Siento que llevo bien poquito. O sea, como que, bueno, que sí. Las carnes voy a comprar en la carnicería. La fruta, verdura. En la central o en... Por donde vivo hay un puestecito de fruta muy bueno. Y el señor la da bastante a buen precio. Entonces siento que es en sabor, en sabor más que nada. Sabe como que más madurita, más así, más rica. Aquí estaba viendo esa vitrina. Vean puras piernas, puras piernas. Se ven bien, bien buenonas las piernas. Estoy segura que mañana voy a tener que volver a venir. Y que seguro algo se me olvidó. Pero bueno, ya avanzamos con algo. Ya lo básico, básico tenemos. Puedo avanzar con los romeritos. Puedo avanzar. Ah, mole, mole. O sea, mole sí que no lo voy a hacer yo. Lo voy a comprar. Pero ese también prefiero comprar en la central de Abastos. Porque hay una parte donde venden mole preparado. Como de pasta. Y sí tiene un sabor mejorcito que los de súper de... Pues no sé. Los que venden ya en bolsita. Pues vamos a pagar. Pues ya, terminamos. Salimos felices. Conseguimos todo. Bueno amigos, comenten ustedes cómo les va con esos preparativos de Navidad, de Nochebuena. Lo van a pasar en su casa o se van a ir con algún familiar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer o no piensan hacer nada? Porque he escuchado que también hay personas que prefieren no hacer nada. Pero bueno, yo los invito para que sí hagamos algo. Porque esa noche es muy especial. Esa noche es para dar amor, para compartir, para consentir, para convivir. Así que bueno, no hay que perderse de ello mientras podemos. Antes yo solía deprimirme un poquito en esas fechas. Pues por mi familia, que mi mamá no está aquí. He estado en Navidad creo que uno o dos veces. Pero sí, dos veces. He estado en Navidad dos veces. Y cuando no está, tengo como que algo, como que una culpa. Que yo soy de, pues esa silla vacía en la mesa de mi familia cada año. Pero bueno, ya varios años atrás he decidido, dije no, no, no. Ya basta. Es como es. La vida es bella. Me voy a conectar con mi mamá por internet. Vamos a platicar. Claro que ya son ocho horas adelante. Entonces bueno, es diferente. Pero no importa, no importa amigos. No me dejo a esa tristeza navideña. No me dejo. Me mantengo positivo. Hay que hacer cosas lindas, bellas, motivarse. Y quién más va a motivar a uno si no uno mismo. ¿A poco no? Y quién va a crear ese espíritu de festejo si no uno mismo. Así que bueno, seamos esas hadas navideñas o hados navideños. Creamos y vamos a crear ese espíritu de amor, paz y alegría. Así que bueno amigos, aquí me despido. Y espero verlos muy muy pronto en el siguiente video. Chao.